El IBEX 35 retrocede posiciones en esta jornada de jueves. A estas horas se deja un 0,2% pero ha llegado a caer más de un 1%. Se desmarca del resto de Europa que cotiza con avances y todo esto después de que ayer se vieran caídas generalizadas a ambos lados del Atlántico. En el caso del selectivo español se está viendo penalizado por ese pésimo dato de paro de marzo que se ha conocido esta mañana con 302.365 desempleados más. El peor mes de marzo de la historia. No en vano España es uno de los países más castigados por el coronavirus y esto se va a reflejar claramente en la economía. Se sitúa solo por detrás de Estados Unidos y de Italia en número de muertes y el mercado tiene miedo a que efectivamente España sea uno de los países que más van a sufrir económicamente por esta crisis. Los futuros estadounidenses a estas horas suben alrededor de un 1,7% tras el batacazo de ayer del 4%. Se conoció un dato de empleo de la consultora ADP que en principio fue mejor de lo esperado pero dicen los analistas que el diablo está en los detalles porque las empresas pequeñas destruyeron 90.000 empleos. Hoy se conocerá allí el dato semanal de desempleo que la semana pasada fue muy negativo. Estaremos muy atentos. En cuanto al petróleo está rebotando alrededor de un 10% ante ese posible encuentro a tres entre Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia. Atentos, por cierto, al nivel de los 6.500 en el IBEX.